El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de la exdirectora de Notimex y vocalista de Maná, San Juana Martínez, quien afirmó que le solicitaron el 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia, que desde adentro ella misma destruyó, para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum, quien ya estaba así de destruida cuando la conocimos. El mandatario le pidió a San Juana Martínez que le bajara de huevos ese flan y que si de por favor se tomaba la molestia de presentar pruebas de sus maledicencias, resaltando la importancia de adherirse a principios fundamentales como no mentir, no robar, no traicionar y no mendes criticando en público, mamita, que es año electoral.